Están a punto de dejarme en uno de los lugares más hostiles y remotos de África. Madagascar. Estaré totalmente solo y no tendré nada que me ayude a sobrevivir. Yo seré quien grabe esta aventura. Pareciera que me voy de vacaciones a Madagascar, pero esto es África y es el área costera. Hay demasiado sol y el calor es agobiante, además de otras cosas. No creo que sea para nada sencillo y tampoco creo que sea como unas vacaciones. Me dirijo hacia el sudoeste de la isla, un lugar muy duro y alejado. Aquí no hay carreteras y hay pocas personas. Seremos los pantanos, el desierto y yo. Será tan peligroso que un equipo de rescate liderado por el Dr. Woody intentará no perderme el rastro. Si los llamo en medio de una situación complicada, puede que no me encuentren a tiempo. Woody, soy Ed. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Los pescadores nativos me acercan aún más al sitio. Cuando me dejen, estaré totalmente solo. Esto será supervivencia pura. Ok, hay un canal, hay un cauce del río y es grande. Creo que no esperaba ver esto. Para seguir en la dirección correcta, tengo que cruzar el río. El problema es que hay... Hay cocodrilos. El cocodrilo del Nilo. Y sé que las aldeas de la región toman muchas precauciones. Han matado a varios. Son criaturas muy peligrosas. Podrían matarme si me vieran. Debo tener más cuidado acá, ¿no? Si nado para cruzar el río, yo arriesgaría... Arriesgaría mi vida. No puedo cruzar por aquí. No. No creo que pueda seguir en esta dirección. Debo encontrar un camino alternativo para salir de acá. Pero tengo otro problema. El agua está creciendo. Tengo que irme ahora. Porque... La marea está subiendo. Tendré que retroceder. Lo cual es frustrante para ser honesto. Ahora también tengo el tiempo en contra. Maldición. En algunas horas, todo quedará tapado por el agua. A mi alrededor se forman nuevos canales de agua. Y eso aumenta el riesgo de ataques de cocodrilos. Y me obliga a desviarme. Ahora estoy caminando con el agua hasta la cintura. Es como si corriera una carrera contra el tiempo. ¿Ven el agua? Se está moviendo. Esta es el agua que viene a medida que sube la marea. Debo irme ahora. Los manglares le dan vida a cientos de baobabs. En África, el baobab es conocido como el árbol de la vida. Tienen una apariencia mítica. No parecen árboles reales. Los baobabs tienen una vida extremadamente larga. Se sabe que algunos han vivido más de mil años. Esto es realmente maravilloso. Si hay árboles, tiene que haber agua. Si no bebo nada hoy, no sobreviviré. El calor ya está siendo insoportable. Hace mucho calor. Y además, tengo mucha, pero mucha sed. Esto podría funcionar. Estas hojas no son de un árbol. Esto es un tronco muerto. Pero esta planta tiene unas raíces tubulares que están llenas de agua. Absolutamente repletas de agua. Y a falta de agua dulce, de verdad, creo que debería abrir una de estas raíces. Se puede ver con claridad. Aquí es donde la planta se entierra en el suelo. Ahora solo debo quitar la tierra con cuidado para evitar matar la planta. En épocas de sequía, estas plantas pueden ser la única fuente de agua para los nómadas de la región. Pero para extraer el agua, ellos usan herramientas. A mí me lleva más de media hora a excavar. Miren esto. Sí, que es grande. Quitaré esta parte de acá. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! Este es un tubérculo del baobab y puede almacenar mucha agua. No puedo beber tanta agua de inmediato. Esto es como si bebiera una botella de agua. Sabe muy bien. Tiene un poco de sabor a coco. Tiene un poco de sabor. Gracias.